...contento, aleluya, hay que estar adentro, amados hermanos, veo a algunos más gordos, están en iglesia, por eso, aleluya, dame a Dios en esta noche, si puedes, aleluya. Algunos los veo más gorditos, hermanos, que mire, hermanos, algunos los veo como que ya no pueden alabar, porque están llenos, hermanos, yo siento calor, hermanos. Aleluya, perdón, hermano, yo siento calor en esta noche, hermano, sabe, hermano, hay que darle gracias a Dios, hermano, sabe, iglesia, el Señor en verdad está muy cerca, amado hermano, el Señor lo dice a través de su palabra, iglesia, gloria sea al nombre del Señor que nos hablará en diferentes maneras, amén, hermano, habrá señal en el cielo y habrá señal en la tierra. Y todo lo que está pasando alrededor del mundo es una señal que Cristo pronto viene, es una señal que el Señor aparecerá muy pronto, aleluya, en una nube blanca, gloria a Dios, y solo escucharán a aquellos, aleluya, que están caminando en rectitud, aleluya, es el sonar de la trompeta. Amén, hermano, por tanto, hay que caminar con paciencia del Señor de la gloria y darle gracias a Dios en todo tiempo, amén, hermano. Cuánto le dieron gracias a Dios, hermano, que no tuvieron luz, cuando le dieron gracias a Dios, ni leche bebía el niño, hermano. Señor, mire, no tiene leche el bebé, mire, hermano, gloria a Dios, hermano, como estamos hoy en esta noche, hermano, estamos más que bendecidos, hermano. De nuevamente estamos en la casa de Dios, le estamos haciendo fiesta al creador del cielo, aleluya, sigue caminando, iglesia, camine con paciencia, aleluya. Aunque el diablo se levanta, usted alabe a su Dios, aleluya. Aunque los demonios se oponen, usted sigue alabando al Dios de gloria. Y usted sigue viendo a quien, hermano, al blanco perfecto, el autor, el consumador de la fe. ¿Quién es el autor de la fe? Jesús de Nazaret. Porque Jesús bien sabía, hermano, gloria a Dios, de dónde había venido, gloria sea en nombre del Señor. Por eso Jesús, aleluya, obedeció hacia Dios Padre Todopoderoso. Jesús que había estado o estaba en el cielo, hermano, dejó su trono, vino a la tierra, aleluya, hermano, a pagar nuestros pecados, gloria a Dios. Pero Él es el autor de la fe, gloria a Dios, Él estaba en esa tierra. Pero Él sabía, hermano, que tenía que pasar un proceso. Y después de ese proceso, aleluya, hoy está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Intercediendo por usted, por usted y por mí. Y por eso en esta noche, a Él sea la gloria. ¡Gloria al Cristo! Amén, hermano. Jesús caminó, ¿con qué, hermanos? Con paciencia, amén, hermano. Dice que Jesús recorría, ¿qué, hermanos? Todas las ciudades, aldeas, predicando del reino y sanando, ¿qué, amada iglesia? A todos los enfermos. Amén. Y echando fuera a los demonios. Dando vista a los paralíticos. Levantando, hermano, dando vista, vengan, a los ciegos. Levantando a los paralíticos. Resucitando a los muertos. Aunque el paniceísmo se había levantado. Pero Él sigue, aleluya, hacia adelante con paciencia. Alabado sea la gloria de Dios. En este caminante del Evangelio. Amén, hermano. Dice que tenemos que caminar. ¿Con qué, hermanos? Con paciencia. Amén, iglesia. Tenemos que tener paciencia en el Evangelio, amado hermano. Porque esto no es el que comienza. Amén, hermano. Porque muchos son bullistas. Amén, iglesia. Vaya. Aquí, hermano, sacando fuego por un par de tiempitos, nada más. Amén, hermano. Llamarás de tus apos boritos, hermano. Esto es hasta que Cristo venga. Esto es hasta que Él aparezca en las nubes. Justicia, cantando, aleluya. Hermano, la alabanza que dice. Solo Dios hace a nombre pedir. Porque el mejor amigo se llama Jesús de Nazaret. Amén, hermano. El amigo que no te echa en cara en nada, hermano. ¿Cómo se llama? Jesús de Nazaret. Como alguien decía. Amigos. Yo no tengo amigos. Digo. ¿Y por qué digo hermanos en Cristo tengo yo? Porque amigo, hermano, es el que ahí anda con usted en todo el tiempo. Amén, hermano. El amigo no lo deja, hermano. Gloria a Dios. Ahí va a estar con usted. Gloria sea el nombre del Señor. Hermano. Pero en este evangelio hay que caminar con paciencia. Dejándolo todo al Señor. Porque Dios es el que lleva todo hacia adelante. Usted viva en rectitud delante de Dios. Usted busca la paz y la santidad delante de Dios. Y todo lo que venga, lo que suceda. Dios va de los ejércitos. Aleluya. Es el que va adelante peleando la buena batalla. Amén, hermano. Entonces dice aquí, ¿qué dice la Biblia de usted? ¿Qué dice? Por tanto. Oiga bien. Nosotros también. Teniendo enrededor nuestro tan grande nube. ¿De qué, hermanos? De testigo. Cuando habla de nube, habla de los valores que pasaron. Amén, hermano. Habla, hermanos, de aquellos que están anunciando el evangelio. Amén, hermano. Habla, hermano, del pueblo del Señor. Que hay muchos testigos. Amén, hermano. No los testigos de Jehová. Que no creen en el invierno. Desde hace rato, hermano. Que Dios tenga misericordia. Y si no se repite, para allá van a ir a probar que de verdad el invierno existe. Amén, hermano. Porque ellos no creen en el invierno, hermano. Dice, el invierno es aquí. ¿Qué es? El invierno es esos tres días que usted vivió. Amén, hermano. Para ellos, aquí es el invierno, dice. La vida, la vida en este mundo es un invierno. Yo no sé si usted es invierno la vida. Mire cuántos amargados veo yo en esta noche. ¡Vaya! Pobrecito, no tienen el gozo del Señor, hermano. Ay, hermano, yo no me siento gozosa porque mi familia no me echaron una llamada. ¡Qué tristeza! Ay, me siento gozosa, hermano, porque a mí nadie me amó y nadie me ayudó y nadie me dio un guaso de agua. Hermano, el que nos sustenta cada día, a cada momento, aleluya, es Jesús de Nazaret, iglesia. El que está con nosotros y no nos abandona, es Jesús de Nazaret. Algunos hermanos cristianos, no los de acá, creo que todos son maduros los de acá. ¡Vaya! O los que se han quedado en casa. ¿Sabe, hermano? Hay gente que agarra el resentimiento, hermano, en estos tiempos tan difíciles, hermano. Ve, lo vi que solo subiendo fotos de carne en el Face. ¡Qué lindo! Y ni compartió un pedacito. ¡Ajá! ¿Quién vive, hermano? ¡Tan! Ahí solo vi que el solo calentado, champurrado, está subiendo. Y a mí nada, por eso. Y dice que predica de amor. ¡Ajá! ¡Cierto! Tiene que madurar, hermano. ¡Así es! ¡Aleluya! Tiene que madurar, iglesia. ¡Aleluya! Mientras que Cristo tenemos a la paz nuestra, lo tenemos todo, iglesia. Mientras Cristo no nos ha abandonado, lo tenemos todo. Porque hoy en día muchos resentidos hay, hermano. No estoy hablando aquí de los que nos vengan, de los que nos escuchan por la radio en Guatemala. Te mandaron saludos, Guatemala. Amén, hermano. Están viendo la noticia, hermano, que aquí se fue la luz y este. Pero la radio sigue funcionando, hermano. Yo escucho la radio desde acá. ¡Gloria a Dios! La gloria sea para Dios desde que la radio siguió funcionando, hermano. ¡Aleluya! ¡Mire, Dios es real, iglesia! ¡Dios es real, iglesia! ¡Por eso siéntese privilegiado en esta noche! Porque si hay mucha gente, hermano. Amén, hermano. En el tiempo de la aflicción, hermano. Hermano, estiren la cara, hermano. Ya ni te dan la mano correcta, hermano. La espalda. Tenga paciencia, hombre, en este evangelio. Camina con paciencia en este evangelio, hermano. Amén, hermano. Porque el que provee de todo es Jehová de los ejércitos, hermano. Amén, hermano. Miren, ninguna llamada de ustedes, hermano. Hermano, ninguna llamada. Miren cómo me estoy quejando, hermano. ¿Sabe, amada iglesia? Tenemos a Cristo la paz nuestra. Lo tenemos todo, hermano. Lo tenemos todo, hermano. Lo tenemos todo, iglesia. Amén, hermano. Mientras que tenemos al Señor a la paz nuestra, lo tenemos todo, iglesia. Hay que caminar con paciencia. Amén, hermano. En este evangelio. Y quiero que ha de venir más adelante. Peores cosas, hermano. Y muchos de ustedes ahorita se están preparando. Ahorita quiero una estufa de gas ahorita. La planta eléctrica. Ahorita voy a dar un tipo para preparar. Estoy, papá. Estoy, papá. Su alma. Debe preparar su vida, hermano. Debe preparar, hermano. Aleluya. Que en verdad está viviendo el evangelio. No hipócritamente. Amén, hermano. Porque muchos hipócritas hay dentro de la casa de Dios. Pero a usted que le valga eso. Usted camine con paciencia en el evangelio. Usted obedece la palabra de Dios. Y ponga su mirada. Aleluya. Al blanco perfecto. Que es Cristo. Jesús. Gloria a Dios. ¿A qué le tiene que poner la mirada a usted? ¿A su esposa? No. ¿A su sí? ¿Ah? Menos. ¿Ven? Imagínense, hermano. ¿Y qué pasó? Miren. ¿Y después? ¿Y qué pasó? ¿Va a ser iglesia hoy? Muchos brillos. Todavía están congeladas las calles. Ah, bueno, muerto. Señor, me voy también. ¿Qué rebeldes? ¿Qué tristeza? ¿Cierto? Hermano, en este banquillo hay que caminar con paciencia. Hay que darle todo al Señor, hermano. Porque esto, dice, el apóstol es una carrera. ¿Amén, hermano? Y muy pronto nos vamos a graduar. ¿Amén, hermano? Porque usted sabe cuando alguien lleva una carrera, ¿verdad? Que así. Imagínense los abogados. ¿Quién ha estudiado de abogado aquí? ¿De doctor, pues? Ninguno, hermano. ¿De qué más? ¿De qué, doctor? ¿De qué más? ¿De ingeniero? Ninguno, hermano. ¿De qué más? No, mire, hermano. ¿Pero sabe qué le voy a decir algo? Aunque nosotros no hemos tenido estudios, hermano. Aunque somos del vulgo. Pero tenemos a Cristo. La riqueza nuestra. Aleluya. Es de tener a Cristo. Hacia con nuestra. Vida. Amén, hermano. Entonces, dice, por tanto nosotros también. Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigo. Despojámonos. ¿De qué, hermano? De todo peso. Del pecado. Que nos, ¿qué, hermanos? Acedian. La palabra asedia. Que nos rodea. Amén, hermano. En pocas palabras dice. Dejando todo, hermano. Pecado. Que nos rodea. Porque, hermano. Este evangelio es un evangelio santo. Amén, hermano. Para que alguien se gradúe. Para que alguien se gradúe en la iglesia. Para que alguien, hermano. Tome una carrera. Y llegue hasta la meta final. ¿Qué le dan, hermano? Una diploma. Amén, hermano. Le dan una tarjeta que le hace válido. Que ejerció, hermano. Esa carrera. Y terminó. Amén, hermano. Y para obtener esa carrera. ¿Qué se debe tener, hermano? Paciencia. Amén, hermano. Es lo mismo que lo espiritual. Hemos tomado una carrera. Aquí, hermano. La bendición es. Que, hermano. Al final, hermano. O llegaremos a la meta final. ¿Qué vamos a recibir, hermano? La corona de vida. Amén, hermano. Que Dios viene preparado. Para cada uno de nosotros. Por eso Jesús dice. He aquí vengo pronto. Retén lo que tengas. Para que ninguno. Que, hermano. Tome tú. Corona. La corona. Ya está preparada. Para cada uno de nosotros. Algunos que tienen muchas perlas, hermanos. ¿Qué miren? Porque han trabajado en la obra de Dios. Amén, hermano. Unos, hermano. Tienen sus coronitas en el cielo. Bien adornados. Y otros los tienen sin. Van a ser salvos, sí. Pero no hicieron nada para el Evangelio. Amén, hermano. La misericordia. Pero los malos lo van a salvar. Porque no son las obras que salvan, hermano. Lo que hacemos. Sino que saben cómo actuamos. Cómo caminamos adelante del Dios de la gloria. Amén, hermano. ¿Qué es lo que nos estamos conduciendo? Amén. Adelante del Dios todopoderoso. Adelante del Dios todopoderoso. Entonces, la corona, hermano. Dios lo tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero en esta carrera tenemos que graduarnos. Amén, hermano. Por eso caminemos, ¿qué hermano? Con, ¿qué hermano? Con paciencia. Y dice, despojándonos de todo peso, de pecado. ¿Qué nos queda, hermano? Que nos asedio. Y corramos. Oiga bien. Y corramos. Con paciencia. La carrera que tenemos. Oiga bien. Por delante. Corramos. Caminamos, pues. Amén, hermanos. Con paciencia. Que iglesia. La carrera. Esta es una carrera. Que estamos llevando, amado hermano. Y en esta carrera. Tenemos que tener, dice el apóstol. Hermano. Una paciencia. Para llegar, ¿qué? Hacia la meta final. En esta carrera. Se necesita. ¿Sabe qué se necesita, hermano? Rectitud. No se necesita. Hermano. No podemos ser tramposos. En esta carrera. Algunos fueron tramposos en la escuela. ¿Sí se recuerdan? Algunos se. Háseme a mí el examen ahí. Te doy agua ahí. Amén, hermano. Dame cópica. Ya que yo soy un burro. Amén, hermano. Que no se me queda nada. Y como soy holgazán. Como algunos están en el evangelio. Porque algunos traen malas costumbres allá afuera. Ajá. ¿Qué vive, iglesia? Visto. Allá cuando estuvieron estudiando, hermano. Eran holgazantes. No leen. ¿Qué vive, hermano? No se levantan, hermano. Ni van a la escuela, hermano. ¿Cuánto van a recibir así, iglesia? El diploma de la carrera. Por eso no llegamos a hacer nada nosotros, hermano. ¿Verdad que sí? Ni llegamos. Creo que ni a primaria llegamos a nosotros. ¿Verdad que sí o no? Que Dios bendiga a aquellos que, hermano. Llegaron a la secundaria. No sé cómo le llaman ustedes, hermano. Al sexto. A lo básico. No sé. Cómo le llaman ustedes. Gloria sea el nombre del Señor. Qué bendición lo que llegaron ahí. Pero algunos, hermano. Nada, hermano. Solo a pura copia, hermano. A copia. Y en esta carrera no necesitamos, hermano, ser tramposos. Porque Dios no puede, ¿qué, hermano? Ser burlado. En esta carrera que hemos tomado tenemos que caminar en rectitud. Amén, hermano. Por eso tenemos que caminar con paciencia. Amén, iglesia. Entonces, no solo eso. También, hermano, que no haya envidia en medio nuestro. Esta carrera que hemos tomado tiene que ser una carrera limpia. No delante de los hombres. Porque si aparentamos delante del hombre, el hombre es todo limpio. Se ve, hermano. Pero, ¿qué, qué verá el Señor en esta carrera que llevamos nosotros? Porque alguien, hermano, que toma una carrera, le van a hacer, ¿qué, hermano? Exámenes. Amén, iglesia. ¿Verdad que se recuerda cuando ustedes tomaban una carrera o cuando iban a la escuela? Al final, ¿qué hacían, hermano? Nos hacían un examen. Yo solo un año que me recuerdo, fui a la escuela. Amén, hermano. Y me recuerdo que, hermano, no me gustaba leer. No me gustaba ir a la escuela. En los montes, hermano, me quedaba. Estaba jugando con los amigos, robando, hermanos. Vaya. Qué duro. Porque así éramos cuando estábamos allá. No me parece usted que no ha robado. Eso es. Levanten la mano el que nunca ha robado en su vida. Miren, miren, qué silencio. Hasta roba usted papeles de su trabajo. Ahí los chirroquieron, un pedazo de chirroca, anda robando. Tienen que preguntar, hermano. Los mecánicos se quedan con partes de carro. Vaya. ¿Qué es? Hermano, es que en esta carrera que hemos tomado, tenemos que vivir, ¿qué, hermano? Nosotros, en rectitud, a mi iglesia, tenemos que ser transparentes. Oiga bien. Adelante del Dios de la gloria. Porque anteriormente, si bien, podríamos burlarlo. Va, va, de los maestros. Ey, Julio, ¿qué pasó? Dame copia, hombre. Mire, te voy a dar una galleta o te doy unos cinco pesos, dólar, o quetzal, o de empila, o colón, no sé. Pero dame chance, mira, ayúdame. Tú eres muy, muy inteligente. Está bueno, pues. Ahí va, hermano. O nunca ustedes pidieron copia. No, hermanos y hermanos. Que Dios bendiga a aquellos que le han puesto pila, como en el Evangelio también. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuánto vemos aquí en esta noche? Y si hoy sonara la trompeta, ¿cuánto volarán al cielo? Hay muchos que no van a volar. ¿Saben por qué? Porque traen envidia dentro de sus corazones. ¿A ver, hermano? Traen resentimiento dentro de sus corazones. Hermano, en esta carrera tiene que ser limpia, hermano. En esta carrera no tenemos que tener mancha, iglesia. En esta carrera no hay que tener arruga. Tiene que ser limpia, adelante del Dios de la gloria. Por lo cual, hay que caminar, ¿qué? Con paciencia. Jesús caminó con paciencia, hermano. Amén, hermano. Jesús, hermano, porque él sabía, hermano, lo que, hermano, lo que le esperaba. Si terminara, hermano, la bendición que el Padre le había mandado en esta tierra, le iban a dar un nombre, que es que, hermano, sobre todo el nombre. Jesús terminó la carrera. Porque es una carrera que Jesús vino a hacer a la tierra. Que tú tenías que pagar el precio, hermano, de nuestros pecados en la cruz del Calván. Cuando Jesús dijo, consumado es. Cuando dijo, hecho está. Ay, hermano. Ahí le dieron todo al Señor. Por eso, hermano, llegará el día y el momento que todos van a doblar rodillas. Adelante del Dios de la gloria. Que todos vamos a doblar rodillas. Adelante del Rey de los Reyes. Aleluya, hermano. Toda tribu, toda lengua, dice la Biblia, que tiene que doblar rodillas. Adelante de Jesús. Amén, hermano. Llegará el momento, la hora que vamos a doblar rodillas, hermanos. Adelante del Señor. Entonces dice, despojándonos de todo. No dice, no dice, hermano, verdad, singular. Si no dice plural. Amén, hermanos. Dice aquí, ¿qué? De todo peso del pecado que nos asedia, que nos rodea. Por eso hay que dejar todo, todo, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, el día que llegaremos alante de la presencia de Dios. Esta carrera que hemos tomado. Es una carrera limpia. Adelante del Señor. Amén, hermanos. Porque en aquel día. Dice la Biblia, que todo se aclarará. Adelante del Dios. De la gloria. En lo que está oculto, saldrá, ¿qué, hermanos? A luz. Todo saldrá a luz. Por eso ninguno de nosotros se escapa, hermano. Nadie aquí se escapa. Pero, ¿sabe, hermano? Aquel que obedeció a Dios. Aleluya. Hermano, aquel que puso por obra su palabra. Será una bendición el día que nos presentaremos. Aleluya. Adelante del Dios. De la gloria. Y corramos. Oigan, hermanos. Y corramos. Con paciencia. Dice la carrera. ¿Qué, hermanos? Que tenemos que? Por delante. Tiene que tener paciencia, hermano. Amén. Usted también, hermano. Tiene que tener paciencia. Seguir hacia adelante. Porque en este caminar, hermano. Vendrán los burladores hacia usted. ¿Qué, miren? Vendrán, hermano. Los impócritas, hermano. Y vendrán los judas, hermano. Es verdad. Usted no lo crea. Ahí están con usted, hermano. Tomen café con ustedes. Pero son judas. Jesús tuvo paciencia, hermano. Sabiendo quién era el que estaba a la par de él. Amén, hermano. Iba con él. Caminaba por allá y por acá, hermano. Y Jesús sabía quién era él, hermano. Pero él, hermano, siguió hacia adelante. Jesús. Nadie lo detuvo. Por eso en esta carrera usted tiene que, hermano, seguir hacia adelante, hermano. Viendo al blanco perfecto. No ve a su derecha ni ve a su izquierda. Amén, hermano. Vean al blanco perfecto. Vean al blanco. Siguiendo a él, siguiéndola a él, siguiéndola a él, hermano. Ay, ese hermano no sabe hablar. Usted sigue a Cristo. Usted sigue a Cristo. Ay, ese hermano, así no están bien las cosas. Usted sigue a Cristo. Siga a Cristo. Vean a su palabra, hermano. Para que la carrera que toma, aleluya, al final, hermano, se la limpia. Adelante del Dios, de la gloria. En esta carrera, hermano, es una carrera larga. Que hemos tomado. Por eso Jehová le dijo, hermanos, al profeta Elías. Come y bebe, le dice. Porque el largo camino, que hermano, se espera. Tenemos que alimentarnos bien. Para que, hermanos, en este camino largo, que nos espera, hermano. Aleluya, hermanos, que no nos desmayemos en este camino. Porque los que no comen. Estoy hablando espiritualmente, hombre. Si ya comieron ya. Los que no comen espiritualmente. Son bien débiles. Amén, hermanos. Hermanos, los que no estudian. Serán engañados. Amén, iglesia. Porque aquí está la bendición. Amén, hermano. Aquí está la guía nuestra, hermano. La pregunta es, en esta noche. Que en esta carrera que hemos tomado. Hermanos, ¿cuántos han, hermanos, estudiado la palabra de Dios desde el día domingo? Algunos que lo dejaron ahí. Tirado la vida por un lado. Wiri, 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 wiri. Ahí, hermano. Molestos algunos porque no tenían Wi-Fi. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó con ese teléfono? En lugar de decir, hoy sí voy a comer, aunque con una lámpara, hermano. Con una palapina ahí, hermano. Leyendo la palabra de Dios, hermano. Hermanos, hay que comer, iglesia. Hay que leer palabras, hermano. Para que seamos fuertes, hablando espiritualmente. Amén, hermano. Entonces, solo Dios nos ayudará para seguir, hermano, esta carrera que hemos tomado. Esta carrera no va a ser fácil, pero tampoco va a ser difícil. Amén, hermano. No es con nuestra fuerza para que nosotros llegaremos al final. Es con la fuerza de Dios. Es con la fortaleza de Dios. Es con la ayuda de Dios, hermano. Hacia con nuestra vida para que nosotros llegaremos hasta la meta, ¿qué, hermano? Final. Amén, hermano. Porque el tiempo ha llegado donde muchos andan, hermanos, espiritualmente fríos. Espíritus. ¿Por qué? Por a causa de la maldad que se ha multiplicado. Amén, hermano. Hoy en día la gente, en lugar de acercarse más a Dios, se están alejando más de Dios, hermano. En lugar las personas, aleluya, se acercan más a Dios, se están alejando más de Dios. ¿Saben? Hoy es el día y el momento que deberíamos buscar más a Dios. Hoy es el día que en verdad seamos discípulos de Dios, verdaderos. Amén, hermano. Dejando nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, nuestras esposas. ¿Qué más, hermanos? Para que seamos verdaderamente nuestros discípulos. Cuánta gente, hermano, con estos dos, tres días que no han, que no han trabajado, hermanos. Y a la próxima semana hoy voy a recuperar. Y el culto, hermano, no es el culto ahí y después voy a ir. El culto ahí, cuando ahorita, ahorita tengo verdad, ahorita. Vaya. Ahorita está buena, ahorita. Aleluya, en cara de Washington, ahorita. Y el culto, no, el culto ahí cuando tengo tiempo, me voy. Busque a Dios, hermano. Busque a Dios, iglesia. Busque a Dios. Porque, aleluya, en esta carrera que hemos tomado, solamente Dios nos ayudará ahora. ¿Y qué dicen todos? Puestos, que hermano, los ojos. Dice, puestos los ojos a Jesús. Ojos en Jesús, el autor, oiga, y el consumador de la fe. El cual, por el gozo, oiga bien, puesto delante de él, sufrió, ¿qué hermanos? La cruz. La cruz. Menospreciado, el aprobio, y se sentó, ¿qué hermanos? A la diestra del trono, ¿qué hermanos? De Dios. La palabra, aprobio, significa, hermanos, que lo avergüenzaron. Amén, hermano. Entonces, nos damos cuenta que, adelante de él, por la fe que él tenía, hermano, por el autor, el consumador de la fe. Que él era, hermano. Porque él sabía que él esperaba algo glorioso. Amén, hermano. Y él estaba contento, alegre, pero adelante de él, dice la palabra de Dios, hermanos, él sufrió, que hermanos, la cruz, y menospreciado, el aprobio. O sea, fue menospreciado, fue, que hermano, avergüenzado. Por eso, usted que va en este camino, quizás en un día, en un momento, hermanos, lo avergüenzarán, pero usted siga adelante. Jesús nunca se detuvo, sí se detuvo Jesús. Jesús nunca se detuvo. Por eso, hermano, damos cuenta que él llegó hasta la meta final. Él nunca tiró, ¿qué hermanos? La cruz. Que diga, ya no lo quiero ya. Ya no sigo hacia adelante. No, él siguió hacia adelante. Por eso dice, el que me sigue, tome aquí en iglesia su cruz. La cruz es una carga. Amén, hermano. Es un sufrimiento. Porque Jesús sufrió abajo la cruz. Amén, hermano. Y en esta cruz que llevamos nosotros, nadie nos puede ayudar, sino solamente Jesús de Nazaret. En esta cruz que usted lleva, hermano, hacia adelante, solamente Dios le dará la fuerza para llegar hasta la meta final. Porque nadie nos va a ayudar, hermano. Amén, hermano. Aquí nadie nos puede echar la mano a nosotros, sino solamente Dios. Por eso la salvación es indivincuable, hermano. Por eso nosotros tenemos que echarle ganas, hermano. Aleluya, de seguir hacia adelante, hermano. Aleluya, de seguir avanzando. Aleluya, con poca fuerza, hermano. Aleluya. Pero seguir hacia adelante, para terminar esta carrera que llevamos. Amén, hermano. El que tuvo paciencia con esta carrera fue Jesús y fueron los apóstoles. Porque los apóstoles fueron que humillados. Amén, hermano. Fueron que perseguidos. Podremos soportar eso nosotros, hermano. Podremos soportar la persecución, pero la persecución de verdad. Aleluya, hermano. O sea, que vengan, hermanos. Aleluya. Los que de verdad están en contra del Evangelio, hace con nosotros. Estaba viendo yo a alguien, gloria a Dios, hermanos, que me mandaron hoy, justamente en la mañanita. Que hicieron, hermano, y si alguien que los ve, y es la pura verdad. Un pastor, alegando con alguien que es hombre y se sienta mujer. Estaban discutiendo, hablando. Y este varón decía, ustedes los cristianos nos odian. Oigan bien. Nos odian ustedes como cristianos. Y este pastor le dijo, nosotros no odiamos a nadie. Amén, hermano. Nosotros solamente predicamos lo que dice la palabra de Dios. Amén, hermano. Nosotros no menospreciamos a nadie. Sino nosotros simplemente anunciamos lo que dice la Biblia. Por eso Dios bendiga a los que predican la verdad de la palabra de Dios. Aquí hay una libertad para predicar la palabra de Dios, hermano. Si no, no traíamos los varones de Dios, hermano, que predican la verdad de Dios. Por eso el que anda en rectitud, hermano, ¿sabe qué dice? Habla, papito lindo. Aquí está tu siervo, Señor. Habla, papito lindo, porque aquí está tu sierva, Dios de gloria. Gracias, Señor, porque no soy una chismosa, Dios mío. Gracias, Señor, porque no soy un pleitisco, Señor. Amén, hermano. Que la palabra, hermano, es una bendición para nuestra vida. Sí, ¿se gozan ustedes o no se gozan? Si está tirada su cara, está muy estiradita. Usted no se está gozando. Algo tiene y arrepiéntese. Porque hay gente, hermano, ay, Dios mío, son buenos, pero cuando le dan, hermano. Ay, ya. Ay, ya como que tienen pulga, hermano. Ya como que ya. Más que carnudo. Lástima que no me encontró cuando era del mundo, porque si no ya los dos, tres dientes se le hubiera montado. Más que pan, se lo trae. ¿Qué vive, hermano? Un tan virón, hermano, todos lo ven. Era la iglesia, era para allá, era para acá. No sea virón, hermano. No sea una virón, adore a Dios. Exalte a Dios. Venga a adorar a tu rey. Derrame tu alma delante del Dios de la gloria. Gloria a Cristo. Tener paciencia, hermanos, en esta carrera que hemos tomado, caminar con paciencia. ¿A ver, hermano? Dice, hermano, en el libro de Santiago, que dice que tener paciencia hasta la venida. Leemos aquí, libro de Santiago. Oiga bien, hermano. Tenga paciencia, iglesia. ¿A ver, hermanos? ¿Qué dice Santiago? Oiga bien, 5, versículo 7. Gloria a Dios. ¿Qué dice, hermano? Oiga lo que dice. Por tanto, hermanos, que dice, tener paciencia. Paren ahí. Oiga bien. Por tanto, hermanos, tener paciencia. ¿Hasta qué, hermanos? Hasta la venida del Señor. En esta carrera que hemos tomado, tenemos que tener paciencia. Porque en la venida del Señor hay, ¿de qué, hermanos? De todo. Hay trigo. ¿Y hay qué? Cisar. Ahora la pregunta, ¿qué es usted? ¿Trigo o cisar? Porque los dos se parecen iguales. ¿A mí, hermano? Hay igual. Similar. Por eso dijo Jesús. Señor, mire. La cizaña que está en medio. Le quitamos. No, déjelo ahí, dijo. Al final, se cegará, ¿qué, hermanos? El trigo. Y la cizaña se echará, ¿dónde, hermanos? Al fuego. Por eso, en esta carrera usted, tome, camine con paciencia. Ay, la hermana Julana es así, es así. Camine con paciencia, hermano. Que está presente. Amén. Ay, el hermano, tú, 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 así. Camine con paciencia. Ore, ayune, lee, vigilia, para que eso no le... Alguno, hermano, hay cristianito, hermano, escucha, gano y hasta llora. Ay, me dijeron que soy así. Camine con paciencia. Cuando hay vituperio, hay bendición de parte de Dios. Cuando le dicen, ladrón, cuando le dicen, ladrón, pero usted no es un ladrón, levante la mano y sigue hacia adelante. Amén, hermano. Camine con paciencia. Chisposa. Y si usted no es chisposa, usted camine con paciencia. Padre, gracias, mi Dios amado. Bendigo su vida, Señor. Señor, ayúdala, por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero algunos, hermano, ayúdala, que no se aparezca en el camino. Vaya. Amor, amor, ¿qué pasó? Ya nos vamos a cambiar de iglesia. ¿Y por qué, amor? Porque la hermanita que daba besitos con ella, ahora ya no la damos. Ya veo que ella ahorita, como que, yo no me siento bien, yo no me gozo, amor. Amor, ¿qué vive, hermano? Arréglete, arréglense, hermano, arreglemos, limpiemos nuestro corazón, hermano. Cristo viene, aparecerá en cualquier momento, hermano. Aleluya, no estamos en tiempo, hermano, de perder el tiempo, es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo, hermano, de humillarnos adelante de Dios, de la gloria. Te tiene que caminar con paciencia en este evangelio. Amén, hermano. Hasta la venida del Señor. Dice que a nuestros enemigos tenemos que ayudar. ¿Ayudaría su enemigo usted? Sí, es. El que se llevó a su esposa. Vamos a comer. ¿Cómo está? Ajá. Mire, ¿y por qué no echamos unos tacos por allá? Así es, querido. Sería capaz, hermano. Amén, así es. Y usted, hermanita, ¿sería capaz? Ey, mujer, mire que no seas una ladrona. La que te lleva a tu envío, pero mire el ejepito para que vea. ¿Sería capaz usted? No, hermano. Qué lindo. Ya ahí va, hermano, ya vale. Ey, hermano, ya sé. Actúa como el mundo, pues. ¿Sabe? Nosotros como cristianos tenemos que caminar con paciencia. Dice, los apóstoles tuvieron vituperio. El apóstol Pablo dice que lo menospreciaron, lo humillaron, lo golpearon. Hermano, esta carrera que hemos tomado no ha sido fácil porque el diablo bien sabe. Aleluya, ¿para dónde vamos? Porque él ya estuvo en ese lugar. Aunque él quiere arrepentirse, quiere humillarse. Ya no tiene perdón, pero nosotros sí, amada iglesia. Por eso, aleluya, hay que caminar con paciencia. Este evangelio que hemos tomado para llegar, hermano, a ver en realidad el reino de los cielos. Amén, hermano. Esto no es el que comienza, el que termina, hermano. Y saber qué es lo que nos ha de venir más adelante. Por eso gozémonos hoy que estamos unánimes, juntos, adelante de la presencia de Dios. Que hoy, hermano, que estamos juntos, que de verdad haya armonía en medio nuestro. No hipocresía. Amén, hermano. Tenemos que, hermano, dejar todo peso del pecado, lo que Dios no le agrada. Amén, hermano. Todo eso de rincón, hermano, todas esas cosas, hermano, que nos asedia, que nos rodea. Hermanos, hay que rechazarlo, hay que reprenderlo. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para que esta carrera que hemos tomado, aleluya, seamos graduados, hermano. El día cuando el Señor venga por cada uno de nosotros. Por eso dice el 5, 7 aquí. ¿Qué dice? Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera. Que, hermanos, el precioso fruto de la tierra. Guardando, oiga, con paciencia hasta que reciba, ¿qué, hermano? La lluvia temprana, ¿y qué? Tardía. Y tardía. ¿Qué hace el labrador cuando va a sembrar? Va a sembrar con cuidado, ¿verdad que sí, hermano? ¿Y qué más, iglesia? Después de eso, hermano, la cuida. La protege. Porque puede aparecer, hermano, los sopilotes. ¿Qué más, hermano, lo que comen maíz? ¿Los qué? ¡Los cuernos! No sé si su país o del campo. No sé si ustedes hicieron esto. Hicieron un hombre y le pusieron un sombrero grande como que si fuera, ¿quién? El espantapájaro. No sé si, miren cómo el labrador cuide el bruto. ¿No vieron? ¿Conocen al espantapájaro ustedes? Espero que no hay ningún espantapájaro aquí en esta noche. O sea, el espantapájaro es real o es mentiroso. Es mentiroso, pues. O sea, no es real. ¿Amén, hermano? Entonces, hermano, miren cómo el labrador cuida el precioso bruto, hermanos, que tarde o temprano lo va a secar, lo va a obtener. Nosotros que somos del campo, hermano, ay, cada vez echamos adorno, hermanos, ahí íbamos, hermano, lo arreglaramos, hermano, y todo eso. Y al final, hermano, qué bendición de parte de Dios. Entonces, así mismo dice el apóstol Santiago, que mirar labrador, dice, con paciencia, cuida del bruto, con paciencia, espera que, hermano, la lluvia temprana y que, y la tardía. En este evangelio tenemos que caminar con paciencia, hermano, la paciencia es un bruto del espíritu. Oiga bien, la paciencia. Y tenemos que tener la paciencia o el bruto de la paciencia para que, hermanos, en aquel día veremos al Señor. ¿Cuánto hay dentro de la iglesia que somos impacientes? Con poco nos encendemos. Con una llamada de atención a la hermanita, ya se encendió. Hay mucha gente que parece espiritual, pero no es espiritual. Amén, hermano. Porque con nuestro comportamiento se demuestra lo espiritual. A veces muchos decimos, hombre, mire la hermana cómo viene vestida. Amén, hermano. Amén, nombre, con su falta, su señal, nombre, esa hermana teatro. Es una hermana adoradora, es una hermana de paciencia. Ah, pero toquelo, a ver, ¿qué? Está resentido. Y dice que está esperando la venida de Dios, hermano. ¿Usted cree que se va para el cielo? Resentido, hermano. Ay, Dios mío. A ver si lo voy a perdonar. No lo perdone y se va a quedar viendo lo que ha de venir más adelante. ¿Qué es lo que ha de venir, hermano? Dice que va a caer granizo del cielo. Y el peso del granizo es como qué? Como un talento. Ay, hermano. Miren, miren, miren cómo nosotros nos asustamos, hermano. Miren cuántos años, Dios mío. ¿Cuándo se va a acabar? ¿Están los niñitos así también? Miren, papi, tengo miedo, cálmese, hijo. Estamos en la oscuridad, ¿qué puede? No hay algo que vamos a hacer. Ay, lo que ha de venir es peor, hermano. Los 21 juicios de Dios que abre el apocalipsis, hermano. Es terrible. Dice que, hermano, las personas, hermano, desearán la muerte. Dice que, hermano, pero la muerte. Dice que huyará, ¿qué, hermano? De ellos, oiga bien esto. Hermanos, los juicios de Dios que han de venir sobre el mundo son juicios terribles. Por eso caminamos el Evangelio. ¿Con qué, hermanos? Con paciencia, por favor. Témole hacia adelante, témole hacia adelante, hermano. A ver, a ver, si nos dicen esto, nos dicen el otro. Usted sigue adelante, predica la verdad que nadie le tapa la boca, amén. Gloria a Dios, hermano, y avanza, y sigue, y sigue, y sigue. Porque al final, cuando llegáramos, hermano, terminemos la carrera, recibiremos, ¿qué, amada iglesia? La corona de vida. Entonces dice aquí el 7. Por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Guardando, ¿qué, hermanos? Con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, el 8. Tened también vosotros, ¿qué? Paciencia y afirmad vuestros corazones. Porque la venida del Señor, ¿qué iglesia se acerca? Tengamos paciencia en el evangelio, hermano. Y sabe, va a llegar el día y el momento, hermanos, donde los hermanos se dan uno con el otro. Padres, oye, padres, se matarán con sus hijos y hijos hacia los padres. ¿Han visto eso ustedes hoy? Está pasando, está sucediendo, pero peores cosas vamos a ver, hermanos, a mi iglesia. Por eso tenemos que tener paciencia, obviar a Dios y a nuestros corazones. Y seguir hacia adelante, hermano. Porque lo que ha de venir, hermano, no es nada bueno y nada fácil. Por eso hoy es el momento que tenemos que cuidar, hermano, esta bendición que es la salvación que Dios nos ha dado. Tenemos que guardarlo como un precioso fruto. Amén, hermanos. Amén, ¿para qué? Para que el día que venga el Señor nos llevará hacia con él. ¿Qué dice el rebe? Hermanos, dice. No os quejéis. ¿Qué dice? Unos con otros. Dice, unos, ¿qué dice? Con otros. Para que no seas condenado. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, decía el apóstol Santiago. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron. ¿En qué, hermanos? En el nombre, ¿qué? Del Señor. Vamos a tener vituperio en este evangelio. Jeremías, 23 años, predicando la palabra. Fue, ¿qué, hermano? De vituperado. Fue rechazado. Si nosotros vemos todos los hombres de ayer, hablando de los profetas, todos fueron rechazados. Todos fueron humillados. El profeta elige. ¿Se recuerda, hermano? Se levantó el pueblo, se levantó hasta el presidente hacia contra de él. ¿Verdad que así? ¿Quién era el presidente en ese tiempo? El rey acá. Quien le mandaba a su esposa. ¿Qué, mire? Vaya. Mandaba a la mujer y decía, cállese. Ah, vaya pues. Vete. Amén, hermano. La hace bueno. Hermanos, ese rey, hermano, ese presidente, digamos que es el que está ahorita. Ese presidente, hermano, hermano, lo atacó, hermanos, al profeta Elías. ¿A mí, hermanos? Y no solo el presidente. Dice que hasta el pueblo, hermano, claudicaba con doble qué? Pensamiento, hermano. Querían, hermano, de hacer la voluntad de Dios a hacer la voluntad del diablo que Dios respenda a Satanás en esta noche. Por eso dice la Biblia que no podemos servir a dos señores, solamente a Jesús de Nazaret. Por eso hay que reprenderlo, hermano. Todo pecado que nos asedia para que esta carrera sea limpia adelante de Dios. Entonces dice el 11. ¿Qué dice? Aquí tenemos por bienaventurados. Oiga bien, hermano. A los que sufren. Y habéis oído de la paz. ¿Qué van? A los que sufren. He aquí tenemos. He aquí. Que dice tenemos por bienaventurados. A los que sufren. Habéis oído. La paciencia de Job. Y habéis visto. El fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En este caminar tienen que tener una paciencia a usted. Lo de su casa se va a levantar en contra de usted. Su propia hija. Su propio hijo. Se va a levantar en contra de usted. Y lo quiere sacar, hermanos. De la bendición de Dios. Por eso usted tiene que tener paciencia. Amén, hermano. Cuando en su casa haya pleito. ¿Sabe qué tiene que hacer usted, varón? Muérdese la lengua. No quiero caer en la trampa de Satanás. ¿Cómo usted va a pelear con los que no son cristianos, hermano? O también, hermanito. Pero, hermano. Como anda en la chuleta, ahí va la hermanita. ¿Y qué, pues? ¿Qué estoy? ¿Qué? ¿Yo pago renda también? ¿Qué? ¿El dueño de esa casa también? Ahí anda el hermano. Y ya. Hermanos. Entró Satanás en su casa, pues. Entonces, el sufrimiento de Job. ¿Cómo fue el sufrimiento de Job, hermano? Fue terrible. ¿Será que nosotros podríamos soportar lo que pasó Job, hermanos? ¿Podríamos soportar lo que pasó Jesús, iglesia? Mujer. ¿Podría soportar usted lo que pasó Jesús? Cuando le dieron una cachetada así. ¡Pam! ¿Qué haría usted? ¿La diría al otro? ¿Usted la diría al otro, hermano? Oiga lo que dice el once. He aquí tenemos por bienaventurados, linchosos, a los que sufren. ¿Qué dice más? ¿Y habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto, dice el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso. ¿Y qué, hermanos? Y con pasión. ¿Podríamos soportar lo que pasó Cristo? No, hermano. ¿Qué va con nosotros, hermano? Que Dios nos socorre, hermano. Dice que los justos se van a salvar por misericordia. Con dificultad se van a salvar. ¡Los justos! ¿Y dónde queda el impío, hermano? ¿Dónde queda? ¿Quién, hermanos? El que está a la par de él no lo ama. ¿Dónde quedará? Hermanos, si vemos, hermanos, la paciencia que tuvo Job o los hombres de él. Tuvieron una paciencia bárbaro, hermano. Así es. Y la paciencia de Cristo, hermano, era algo tremendo. Dice que lo menospreciaron, lo batirruenzaron. Se recuerda cuando le pusieron, hermano, una túnica, hermano, de púrpura. ¿Sabe qué los usaban ellos, hermano? Esas túnicas púrpuras. Ahora, si usted lo investiga, hermano, dice que es una túnica muy caro. Y por avergonzarlo, por humiliarlo a él, le quitaron su ropa y le pusieron esa túnica a él. Y después le pusieron una corona de espina y dice, tú eres el rey de los judíos. Mire, hermanos, qué paciencia tuvo el Señor, hermanos. ¿Qué soportó? Por eso en este caminar tenemos que tener paciencia. Caminar con paciencia en el Evangelio, hermano. Va a llegar tristeza en nuestros corazones. Dolor. Angustia. Pero usted sigue avanzando, haciendo la voluntad de Dios. Sigue caminando, sigue, aleluya. Hermano, aleluya. Y esta carrera, pero camine con paciencia, iglesia. Para que llegara a la meta final. El Señor nos dará la bendición grande que tiene preparado para nuestra vida. ¿Qué dice el 12? Pero, sobre todo, hermanos míos, dice el apóstol Santiago, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis, ¿qué, hermanos? En condenación. Bendición, qué bendición de parte de Dios, si nosotros caminamos, hermanos, con paciencia, esta carrera que hemos tomado, hermanos. ¿Qué es lo que ha de pasar más adelante? Solo Dios sabe. Pero usted, mujer y varón, tiene que estar preparado en todo lo que ha de pasar. Que, hermano, que nadie le quita el gozo del Señor que hay dentro de sus corazones. Yo no sé cómo se encuentran ustedes en esta noche. Y solo Dios sabe, hermano, cómo están de verdad hablando espiritualmente. ¿Teniendo ese gozo o ya se le fue ese gozo del Señor? Si ya se le fue, pídele misericordia y perdón a Dios. Porque, hermano, cuando uno tiene gozo del Señor, aunque haya problemas, dificultades, hermano, él seguirá hacia adelante, alabando a Dios. Ah, sí, hacia adelante. Exaltando a su Dios, hermano. Aunque no le ha llegado agua, ese sí le abrió la gloria a Dios. ¿A mí, hermano? ¿Por qué? Porque, hermano, en este evangelio, hermano, tenemos que caminar con paciencia. Apocalipsis, pare sobre sus pies. Apocalipsis, hermano. Apocalipsis 3, oiga bien, versículo 11. Vea lo que dice. Ah, qué terrible. ¿Qué dice Apocalipsis? Versículo 10. El 10, 3, 10, vamos a empezar. ¿Qué dice? Entonces, oiga bien, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moren, ¿qué, hermanos? Sobre la tierra, ¿qué va a hacer Dios, hermano? Nos va a guardar, ¿pero cuánto? Cuando guardemos, ¿qué? Su palabra. Cuando usted guarda su palabra, dice que Él nos da una promesa que nos guardará de la prueba que ha de venir, ¿qué, hermanos? Sobre el mundo entero. ¿Y qué dice el 11? Dice, y es aquí yo vengo pronto. ¿Qué dice? Retengo que tienes para que ninguno tome, ¿qué, hermanos? Tu corona. Retengo que tienes para que ninguno tome tu corona.